Abacados, gracias, te damos por esta nueva oportunidad de abstraer de tu Torah una enseñanza para nuestras vidas, queremos pedirte que por favor derrame de tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, esa hermosa y preciosa presencia que tu derramabas allí, en el lugar del sacrificio, en el lugar de la ofrenda, en esa tienda del encuentro, tienda de reunión, que ordenaste a nuestro pueblo, cuando lo sacaste de mis manos, esa chejina preciosa, maravillosa y dulce, que acompaño por cuarenta años a tu pueblo, por el desierto, derrama de tu presencia Sobre cada uno de los que te amamos, sobre cada uno de los que amamos tu Torah y tus pactos Sobre cada uno de los que amamos y aceptamos a tu precioso Hijo, el Mesías, el Yeshua, el Mashiach, el Mashiach y recibe, recibe su sangre preciosa como expiación por todas nuestras transgresiones, pecados, infecciones porque no tenemos, no tenemos sangre de corderos, no tenemos sangre de animales, no tenemos un templo físico, lo mismo hiciste que fueran suspendidos los sacrificios de animales para darnos un sacrificio más alto, que el sacrificio de un justo, que el sacrificio del ungido, del ungido de ungidos, de tu siervo fiel y verdadero, que queremos todos los días presentar su corpano como expiación por nuestros pecados y decirte que lo aceptamos y pedirte en su nombre que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, que los visites con tu presencia y que pongas dentro nuevo tu Ruah Jacodes, tu Santo Espíritu. Por favor, no es por más que estudiemos, no es porque memoricemos, no es porque adquiramos conocimiento, no es que adquirimos de memoria, cada letra de tu Torah que la podremos poner por ahora. Es por tu misericordia y tu fidelidad a las palabras que hablaste a través del profeta de Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. Las podemos recordar en su libro, el capítulo 36, 27. Cuando a través de boca de tu profeta dijiste, pondré mi espíritu espíritu en todos nosotros. Los haré andar en mis mandamientos y estatutos y ponerlos por obra. Por la sangre preciosa de tu Hijo el Mesías, que blanquea nuestras ropas, que espía nuestros pecados, venimos delante tuyo. En mi mirada pedíte, por favor, que hagas verdaderas, que cumplas esas palabras que prometiste sobre cada uno de nosotros, sobre tu pueblo Israel. Beshem Yeshua Hamashí. Te lo pedimos y te lo suplicamos ahora que a Dios dirige nuestras vidas, nuestros pensamientos, pon en nosotros esa sed y ese hambre de tu Torah. Beshem Yeshua Hamashí. Y haznos andar en cada uno de tus mandamientos. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Ni a derecha ni a izquierda. Gracias, Abacadur. Beshem Yeshua Hamashí. Estamos en la cuarta ley ya del libro de Levítico, del libro de Tazería. Encontramos en el capítulo 13 del 24 del 28. Dice, si uno tiene en la piel una quemadura producida por el fuego, y sobre la señal de la quemadura, o sea, sobre la cicatriz, aparece una mancha blanca, una mancha blanca o rosada, el cohen lo examinará. Si el pelo que hay sobre la mancha se ha vuelto blanco y esa parte está más hundida que el resto de la piel, es lepra. Es lepra. Es lepra. El cohen. El cohen. El cohen. Volverá a examinarlo al séptimo día. Si la afección extiende mucho en la piel, el cohen lo declarará impuro. Porque es lepra. Es lepra. Es lepra. Es lepra. Es lepra. Y si la mancha no se extiende y se oscurece, es hinchazón o cicatriz de la quemadura. Y el cohen lo declarará al enfermo puro. Tajo. Amados y amadas, leemos acá si uno tiene la pierna quemadura producida por el fuego y sobre la señal sobre la cicatriz de la quemadura aparece una mancha hay pecados que nosotros podemos llegar a cometer que pueden producir como consecuencia que venga sagat sobre nuestras vidas que venga maldición de enfermedad sobre nuestras vidas todo pecado, toda infracción de la Torah trae como consecuencia una maldición como toda obediencia a la Torah cualquiera de sus misbos por pequeñas que sea trae como consecuencia una bendición una braja cuando nosotros obedecemos a nuestro Creador esa obediencia automáticamente produce sobre nuestras vidas que venga del cielo una bendición una braja en plural brajot pero cuando infringimos también producimos que del cielo vengan que la lot maldiciones y algunas veces esas maldiciones se representan a través de una enfermedad y hoy estamos en esta semana estamos tocando el tema de esa enfermedad que era conocida en ese tiempo que cualquiera que la padecía automáticamente se sabía que era el Eterno trayéndola sobre él por eso no se no se llevaba a la persona al médico sino inmediatamente al Cohen o sea se acercaba a la Torah a que se cuestionara a que se se revisara a través de las mismas de la Torah ya que fuera analizado por un conocedor de Torah no por un conocedor de enfermedades y de medicamentos y algunas veces nuestros pecados o ciertos pecados pueden traer como maldición enfermedad porque algunas veces esos pecados producen cicatrices y hay pecados que podríamos llamar que producen cicatrices de fuego si uno tiene en la piel una quemadura producida por el fuego y hoy quiero hablar de ese fuego que nosotros no debemos permitir en nuestras vidas porque producen cicatrices y esas cicatrices si no sanan bien esos pecados que cometemos que producen fuego nosotros podemos hacerte chubá y arrepentirnos y el Eterno nos perdona pero si no quedan bien sanos las heridas producidas por el fuego de sus pecados pueden venir maldición de enfermedad pueden venir sabad lepo como en este caso a que me estoy refiriendo y a que fuego estoy refiriéndome que no debemos permitir en nuestras vidas el fuego que producen ciertos pecados de los cuales debemos huir porque independientemente de que el pecado trae muerte trae maldición hay algunos pecados que queman estoy hablando de pecados como la ira nos han dado cuenta tal medida y tal medida que algunas veces cuando uno se enoja cuando uno tiene esa tendencia el Yitzé Aga es tendiente a la ira algunas veces el enojo te puede llevar a enfobrecerte de tal forma que se te sube el calor a la cabeza o sea hay gente que dice mi cabeza está que arde y trae dolor de cabeza y es un fuego que te consume por eso una persona iracunda es como el fuego puede consumir arrasar con lo que está a su paso hay que tener cuidado no caer en ese pecado pedirle al Eterno que tenga misericordia de nosotros y no nos permita caer en esos pecados porque son desastrosos hacen desastros y sobre todo producen cicatrices la ira puede producir cicatrices en las personas a las cuales dañamos pero también el primero que produce cicatrices de lo cual estamos hablando acá produce cicatrices en nuestro corazón porque el que se ira es como un loco piente y queda un olor queda una cicatriz producida por ese fuego hay otros fuegos como el fuego de los pecados sexuales la lujuria la lasidia son fuegos incondicionales del pecado de lujuria que cae víctima del pecado de lasidia de pasión en pecado de sexo desordenado llámese sexualismo lesbianismo llámese promiscuidad sexual pornografía todas estas desviaciones sexuales experimentan eso no solamente la consecuencia de un pecado común y corriente sino un fuego que lo devora por el y ese fuego produce una cicatriz el eterno por su misericordia si nosotros morimos en la carne la única forma de parar ese fuego muchas veces es acabar con el combustible que lo produce veían un documental que algunas veces en los pozos petroleros cuando se hacen grandes incendios es saliendo imagínense es saliendo petróleo de la tierra de lo profundo de la tierra o sea el combustible no se va a acabar hasta cuando se acabe el yacimiento muchos años podría durar encendido el fuego de un pozo petrolero pero no se puede dejar eso porque la contaminación es muy tremenda y se tiene que apagar y muchas veces lo que se hacía en esos incendios era poner una carga explosiva y volar el agujero acabar con eso lo mismo algunas veces en los incendios forestales lo único es derribar los árboles alrededor para que no haya combustible y en algunos pecados como estos pecados de fuego que producen fuego la única forma es matando haciendo morir la carne porque mientras que haya combustible ese fuego que se enciende no se puede apagar no se puede apagar la forma de matar la carne es en ayuno y tefilá y clamor buscando el rostro del eterno no hay antídoto no hay otro antídoto porque los que sufren de estos pecados saben de que estoy hablando y estas personas dan testimonio del sufrimiento tan grande que produce y los que han sufrido estos pecados saben que queda una cicatriz de fuego una cicatriz como dice en la piel producida por una quemadura una quemadura producida por el fuego que deja sobre ellos una señal una cicatriz otro pecado que produce un fuego muy dañino y destructivo es el pecado es el fuego del odio del resentimiento la falta de perdón la falta de perdón la amargura el odio el resentimiento son pecados que producen un fuego que quema el alma y hasta la piel hasta la piel porque las personas cuando tienen resentimiento cuando tienen amargura la amargura te puede llegar tan profundo cuando no has podido perdonar al que te ha hecho daño puedes llegar a odiarlo algunas veces puedes llegar a odiarte a ti mismo y el odio produce fuego sientes un fuego en el pecho otro pecado es cuando haces caer a una persona en los celos son como fuego que quema y así podríamos ahondar en muchos más pecados que tal vez en este momento se me van pero por eso tenemos que hacer una teshuva profunda y todos los días ir al médico todos los días ir al médico espiritual todos los días ir al sacrificio shalom al sacrificio expiatorio por pecados a la sangre del masía y exponernos en la presencia divina la shejna para ser sanados para que estas heridas que producen cuando hemos caído en estos pecados llámese el pecado de la lujuria de la lascivia de los pecados sexuales los pecados de odio de resentimiento de rencilla de ira de celos sean sanados profundamente por nuestro creador a través de la obra de su hijo en el madero y exponernos a su presencia y sean restaurados porque si no sanamos profundamente esas cicatrices que quedan pueden infectarse amados y como resultado pueden venir enfermedades muchas veces hay enfermedades que los creyentes en Yeshua y observantes de Torah podemos tener que son el producto de cicatrices de pecados de fuego que no han sido sanados completamente mi invitación es a que escudeñemos profundamente nuestro corazón y le pidamos al eterno que a través de su roja acodes nos muestre si tenemos algunas de estas cicatrices que no han sanado bien y las cuidemos y las revisemos confrontándolas con la Torah para que el eterno no quiera nos estén infectando no les estén saliendo pelos blancos aquí como decía o se esté hundiendo la piel o se esté poniendo así como las características pero aplicándolo a nuestra espiritualidad no se produzca una lepra una lepra que pueda traer un cáncer que pueda traer artritis que pueda traer cefaleas que pueda traer traer enfermedades que no son producto de cosas físicas sino de cosas espirituales por eso el antídoto es la sangre del Mesías el antídoto es el bidú y la confesión de nuestros pecados de los sujetaim todos los días confesarlos delante del eterno y arrepentidos por eso el antídoto es el perdón perdonar para que seamos perdonados la confesión el apartarnos el pedir perdón a quienes herimos el restaurar el daño hecho el hacer acá el ayudar a los necesitados el estudio de la Torah la alabanza al eterno buscar su rostro lo tenemos a él apartémonos de estos pecados de fuego y cuidémonos de que no se infecten nuestras cicatrices de que estén bien cicatrizadas y de no no permitido que sean infectadas por la lepra ¿cómo lo hacemos? no volviendo a caer en los mismos pecados amados pidiendo su ayuda la ayuda del todopoderoso si él no nos ayuda nosotros en las fuerzas no podemos teniendo comunión con su hijo todos los días yendo a su presencia abacados gracias te damos y te pedimos que tú nos ayudes a que las cicatrices que hayan sido producidas por el fuego por las quemaduras por el fuego de cualquiera de estos pecados que hayamos cometido no traigan como consecuencia una enfermedad física a nuestras vidas y si tenemos que abrir esas heridas y exponerlas delante tuyo para que sean sanadas profundamente no nos permitas pasar más tiempo sin ir y buscar tu perdón sin ir y buscar tu restauración sin ir y buscar tu guianza para perdonar también a los demás Yeshua dijo si perdonáis a los demás sus ofensas yo perdonaré vuestras ofensas si perdonáis sus pecados yo perdonaré vuestras pecados aquellos que no perdonan a los demás castellosamente tienen que vivir esa lepra que nace en esas cicatrices de fuego de resentimiento de bienes de enfermedades para que a Dios quiera ser tu voluntad que ninguno de nosotros tenga que ser apartado por ti siete días tenga que entrar en un apartamento a causa de una enfermedad física para que tengamos que reflexionar pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón algunas veces a nosotros mismos necesitamos perdonarnos y tengamos que entrar en un arrepentimiento profundo en un arrepentimiento para que todos nos sanes para que todos nos sanes para que todos nos sanes la sanidad la sanidad y restauración a cada corazón que ha sido orido que ha sido dañado que ha sido lastimado que ha sido usado o a cada corazón que está dolido porque ha lastimado ha usado ha dañado ha herido que traigas una sanidad profunda en nombre de Yeshua para que venga una verdadera y perfecta cicatrización que son Yeshua y tu perdón inunde nuestras vidas a través de la sangre del Cordero esa sangre que presentamos que invoco que pido que sea sobre cada uno de nosotros para expresión y tu sanidad sea tocando nuestras vidas a cada corazón Beshen Yeshua Hamashir Beshen Yeshua Hamashir ese es tu deseo esa es desde acá desde Israel vuestra tierra para todos vosotros para mí y para todo el remanente del pueblo de Israel en el mundo entero Beshen Yeshua Hamashir Amén 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 Amén